Ya llegó la hora muchachos, ya llegó la hora de irnos al trofe, de bailar y de cantar todos juntos y de estar todos alegres aquí, de seguir este bonito evento que nos da mucha alegría y de hacer manos porque quiero darle gracias a todos nuestros músicos que nos están acompañando aquí junto con nosotros. Y aquí les va algo que dice de esta manera. ¡Gracias! 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 esta canción que vamos a hacer somos cada uno de nosotros y de nosotras obreros, obreras, campesinos y campesinas haciendo ese salvador que suñó ese señor que se mira bien serio en esa pantalla y que de verdad era un hombre serio pero al mismo tiempo era corazonudo y era un papá para nosotros imagínense que paciencia la de Eduardo que nos hizo cantar a todos nos enseñó un que Eduardo a tocar los instrumentos nos enseñó a todos así que con la alegría que Eduardo esperaría obreros y campesinos aplausos 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 muchísimas gracias a usted y a todos los que vinieron por suerte muchas gracias aplausos 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 El sol va a nacer, es como un tierno caturio, que al reventar el flor, a la tierra bañar con su calor, y en el campo levanta, su cabeza en los ranchitos, que parece un pajarito, extendiendo su salida, un montón de piedras, el más pobre campesino, que siempre a los blanditos, de café y al dolor, el que hace salir la tierra, de maíz y de primón, por la fuerza que me impide, adagado y asado. El sol va a nacer, es como un tierno, en la tierra. ¡Gracias! 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 Leándose de sol, son rágenes casillas de latas y de cartón, que se sientan las respetas porque tiene corazón. Hay donde vieron, pero imaginado, explotado, y en su mente la forlada que hace recordar los miles y miles de kilos que la máquina al pasar los cubierden y la pena que sus hijos no vestirán. Gracias por ver el video Pobreros, campesinos, luchadores incansados, constructores de limatria, formadores de latas, unidos conformados. Pobreros, campesinos, luchadores incansados, constructores de limatria, formadores de latas, unidos conformados. No, porque es invencible este pueblo tan valiente que se llame Salvador. Que se llame Salvador. Gracias. 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 Gracias.